Bienvenidos un día más al canal de DaniViu ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, gente ¿Dónde estamos? ¿Dónde? Ah, espérate, vale, bueno, espérate que estamos aquí, espérate Mierda, ¿dónde estoy, tío? ¿Dónde? Vale, estamos con el autobús todavía, increíble ¿Por qué? Me falta una rueda ¿Por qué me falta una rueda? ¿Tenemos armas? ¿Tenemos armas? Vale, sí, tenemos armas, vale, tenemos armas Si viene algún cerdo de esos, le vamos a reventar Si viene algún cerdo de esos, le vamos a reventar, me voy a poner el revolver Ahí está. Acordaros que nos quedamos con el autobús A ver los pepinos A ver, ahí está Vale, me siento aquí y dormimos ¿Se puede dormir aquí en la silla? Sí, duerme sentado Este hombre también duerme sentado, no pasa nada Puede dormir sentado sin ningún tipo de problema Una rueda ahí, vale, ya sabemos dónde está la rueda, increíble Entonces, salimos de aquí, ahí está La voy a guardar de momento, no ha venido nadie Esa tipa, pues me pone un poco nervioso, no os voy a engañar Entonces, lo primero, si vienes a que le reviento A que le reviento, tú, le reviento, gente A ver, cerdo, verá aquí, que te la llevas, ¿eh? ¿Dónde está? ¿No hay más? ¿No hay otro más cerca? Ah, se va, se va, en cuanto ven el revolver Se piran, dice, dice, buh, este tío es muy peligroso Este tío es muy peligroso, me tengo que... Vale, genial, pues ya está, ya lo tenemos, nos podemos ir Yo creo, ¿no? En este capítulo tengo el objetivo De encontrar la moto, pero no solo Que encuentre la moto, sino que encontrar la moto Y arrancarla, que funcione, ¿vale? Porque esto es así, esto va a ir así, tenemos que ir por capítulos Oye, me estresa ver tu jefe todo, aparta Gracias, por cierto, no vamos muy allá de gasolina Pero esto tiene un depósito bastante grande Así que, bueno, no pasa nada, yo creo que llegamos Bastante, quiero intentar buscar la carretera Porque creo que la carretera nos va a guiar un poquito Llevamos días vagando por el desierto Sin descanso, ya sabéis que Es horrible, es más, este tío no sé cómo anda de pis A ver, vamos a mear aquí un poquito mientras conducimos Bueno, mirad eso Espectacular No puedo, tío, de verdad, no puedo Vale, por allí veo algo, tío ¿Puede ser que esté la carretera por ahí, chicos? ¿Puede ser que eso sea la carretera? Oye, como encuentro la carretera de locos, allí no voy a ir Porque ahí ya estuvimos, de ahí cogimos el autobús, ¿vale? Que es de donde venía, ¿vale? Creo que esto Es la carretera, chicos, ¿qué hemos encontrado la carretera? No me digas que la hemos encontrado Es que esto es un poco extraño, tío Bueno, lo que sí sé es que estamos ahí Bueno, es verdad, otra cosa En el anterior capítulo le echamos una gasolina Bueno, no sé si era gasolina o qué coj*** era Pero le echamos algo raro y al menos sigue funcionando Así que yo creo que podemos echarle más gasolina A ver, creo que sí, eh, creo que por ahí está la carretera No sé si es la carretera o son torrecitas de estas de mierda Espero que no, espero que sea Creo que son torrecitas de mierda, ¿no? ¿Qué hay aquí? A ver Vamos a, ahí, estamos en freno de mano Vamos a ver qué hay aquí A ver, frena, por favor Frena, están un poco cascados los frenos A ver, paramos Que la gasolina no es eterna y... Espero que haya algo en plan... Ahí está, ahí está, vale Ahora sí, le doy aquí A ver, a ver, a ver A ver qué vemos aquí Pues nada, se ve... Se ve un maldito... Bueno, algo se ve, ¿no? A ver, ahí me lo he metido en los ojos Mierda ¡Ay! ¡Oh! ¡Mirad un cerdo de estos! Estos me han asustado muchas veces ¿Sabéis lo que os digo? Venid con Papu, venid con Papu aquí Venga, ven aquí No huyas, cerdo No, está huyendo Hostia, ¿cómo corre, no? ¡Hala, cómo corre tú! ¿Cómo corre? Ven con Papu Ven con Papu ¿Cómo corre el cerdo? Eh... No, no, perdonad Perdonad No ha pasado nada, ¿vale, chicos? Está durmiendo No os preocupéis Se ha echado la siesta Quiere echarse una siesta No os preocupéis ¡Uh, mierda, el pepino! No os preocupéis, ¿vale? Se está echando una siesta Tranquilos ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? ¿Por qué había un autobús? Eh... Dando vueltas en campana Nadie lo entendió Nadie entendió esto, mi pana Bueno ¡Uh! No me jodas Esperad Esperad Eh... Creo que no me lo estoy creyendo, ¿eh, chicos? ¡No! Estamos donde el otro día Lo que pasa es que ha respawneado un autobús Estamos... Este es el Volvo del otro día Acordaros que lo reventamos Que estaba... Estaba súper reventado Estamos dando... Vueltas No me lo puedo creer, tío A ver si tenemos aquí... ¡Ana Rosa! ¡Ana Rosa! ¿Pero dónde te sentaste, Ana Rosa? A ver, aparta, por favor ¡Ana Rosa, dónde te sentaste! O Lorena, o como te llamases ¿Dónde te sentaste? ¿Qué hacías ahí tú solita? Por favor, vete con Papu Vete con Papu He estado muy solo estos días Ahí está Ahora te coloco He estado muy solo Vale, este coche no tiene nada Sí, no tiene ni motor No sé qué hicimos con él Creo que estará por ahí reventado Pero no tiene ni motor La verdad es que no sé qué hicimos con el motor, ¿eh, chicos? No sé qué hicimos con el motor Pero no tiene ni motor No tiene nada, tío No sé qué hicimos con este coche Pero lo destrozamos bastante Vale, continuamos Continuamos por aquí Mirad, por allí ya veo algo De momento Vamos a intentar encontrar, ya os digo La carretera No tiene que ser muy complicado, tío Realmente, es más Si estamos dando vueltas en círculo Seguramente encontremos la moto En la gasolina Aquella, tío Pues no sería tan difícil Lo único, el problema Pues nada El tema de la gasolina, tío Es el único problema Que no tenía gasolina No tenía algunas piezas, me parece Va a ser un poco complicado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo miedo ¿No será? ¿No será? No me jodas No me lo puedo creer No me puedo creer Hay un... No será un retrete, tío Hay un retrete en medio del desierto No me lo puedo creer, tío A ver, a ver, a ver A veces encontramos cositas útiles Eh, aquí tenemos cosas útiles Nah, no, la verdad es que no hay nada Bueno, pues ya que estamos aquí Pues chicos Lo he dicho, ¿no? Voy a plantar un truñito Ahí está A ver si encontramos, por ejemplo Una gasolinera O encontramos el barco también Que hay líquidos Necesito beber Este hombre necesita beber agua Si no, pues seguramente Muera muy pronto Chicos, se me ha ocurrido una idea Fantástica idea A ver, eh, os comento Acordaros que el ovni ¿Vale? Tenía una luz morada E iba por la carretera Por lo tanto, si nosotros miramos al cielo No, o verde No sé si era verde o morada No me acuerdo Entonces, iba por la carretera Si nosotros miramos al cielo Seguramente veamos una luz verde En teoría Y por ahí debe de estar la carretera Porque creo que el ovni Solo se mueve por la carretera, eh, chicos Oye, ¿puede ser? Eso es una luz verde Que se está moviendo No me jodas Creo que es el ovni, tío Es verde, ¿verdad, chicos? Es verde Pues creo que hemos encontrado A ver que la vea ¿Dónde está, tío? Ah, vale Está en el cielo Increíble Vale, pues me dirigiré hacia allí Yo creo que tenemos que seguir los monumentos Sinceramente No sé qué opináis A ver, yo tampoco No os voy a engañar No he visto tutoriales de este juego No sé si hay algún truquillo Para encontrar la carretera o algo Puede ser que por allí haya algo y tal Pero bueno, de momento vamos a echar gasolina Como habéis dicho Creo que va a ser la opción más astuta Y ya está A ver Con eso nos va a llegar Mirad lo que ha consumido Ha consumido muy poquito, tío Allí sí que hay algo Eso es algo Chicos ¿Puede ser que eso sea la casa o algo? Creo que sí, creo que sí Vale, primero voy a ir aquí Y luego vamos para allá A la derecha, chicos Uy ¿Qué opináis? Allí a la derecha Creo que había algo, ¿verdad? Parece una casa, ¿verdad? A mí también me parece una casa Vale, entonces no estoy loco Me iré por ahí Mi siguiente Es que por allí también hay cosas Uy 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 ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No! ¡No, peto! ¡Peto! ¿Qué ha pasado? No entiendo nada Ah, vale, ha arrancado, ¿no? A ver ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? A ver Creo que sé lo que pasa Creo que sé lo que pasa Está muy caliente Seguramente que no tenga Eh... Seguramente que no tenga No me jodas Que me he quedado sin aceite A ver A ver Ah, vale Me he quedado Me he quedado sin el refrigerante No es que me haya quedado sin aceite Me he quedado sin el refrigerante A ver, que me he metido aquí A ver Porque aceite tengo, ¿no? Vale, sí, aceite tengo Bueno, voy a dejarlo caer Porque realmente ¿Veis? Vale, ahora está fresquito Vale, ya podemos ir continuando Vale, vale, vale Vamos a ir continuando Importante Vale, aquí no vamos a encontrar No vamos a encontrar radiador Pero bueno Por lo menos vamos a echarle Un poquito de gasolina Un poquito de aceite Le echamos también Y lo que encontremos Y ya está A ver ¿Qué le vamos a hacer, tío? De verdad ¿Cómo anda este tío de locos? A ver Gasol y diésel Pues le vamos a echar de esto mismo Pues ya está Le vamos a echar de esto, chicos Ya está Que sea lo que Dios quiera Yo creo que esto Con esto va a andar bastante bien Ahí está Y echamos Ahí llenamos Ahí está Ahí está Pues llenamos aquí Unos cuantos litros Yo creo que esto lleva más ¿Ya se ha gastado? Sí, vale Ya se ha gastado Pues 90 litros Hostia, pues entraba, ¿no? A ver Oye Ni tan mal ¿Qué le pasa? Esto no va bien, chicos Se apaga ¿Por qué se apaga, tío? Si no está caliente ¿Por qué se apaga? Esto no va bien, tío Le habremos echado a lo mejor Hostia, ¿cómo ocurre ese, no? ¿Algún tipo de gasolina Que no tenía que llevar ¿O qué? Poh Creo que Creo que F, ¿no? Sí, creo que F No anda, tío No anda What? Esto Es que va a 5, tío Bueno, podemos Si podemos llegar allí Me haría padre Porque allí hay otro autobús Y podríamos encontrar el motor Pero es que esto va muy despacito ¿Por qué va tan despacito, tío? ¡Venga, vamos! ¡Vamos, espabila! ¡Vamos, el Tindani! ¡El Tindani! ¡Claro que sí se puede! ¡Claro que sí se puede! Madre mía, yo creo que sí Yo creo que sí Solo tenemos que llegar hasta allí, ¿vale? Y allí cambiaremos el motor A este cacharrillo Y continuaremos A ver, la verdad es que va bastante bien el autobús Pero, joder Nos ha dado un poco de problemas, ¿no? Se está sobrecalentando No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer F ¿Podemos decir F? No tira Y no es porque nos falta una rueda, ¿no? Porque a veces falta una rueda Y se queda así, ¿no? F Se puede decir que F, chicos Eh, murió Murió La única forma de llegar es andando, tío Y es una p*** locura Porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar allí Necesitamos llevarnos el autobús, tío ¿Qué le pasa a esto, tío? Fue el tan... Eh... A lo mejor es por la gasolina La propia gasolina que tenemos Es que, claro Tiene... Esto tiene de todo Tiene de todo Le he echado de todo Le he echado aceite Le he echado diésel Le he echado gasolina Y yo, pues, seguramente me la haya cargado, ¿sabes? Voy a intentar ir andando Voy a intentar ir y llegar allí Que llegamos y encontramos el auto Es que va a ser mucho ¡Mira de ese tipo! No me voy a rendir Vamos a hacer otro intento A ver, esto por aquí Esto por aquí Por favor, siéntate Ahí está Un empujoncillo Venga, un empujoncillo Tranquilo Tranquilo Venga, un empujoncillo Vamos Creo que sí, ¿eh? Creo que llegamos Vale, voy a ir dándole descansitos Lo apagamos Lo he apagado un ratillo Es que si estuviéramos cuesta abajo Pues lo bueno es que seguimos para abajo Pero es que estamos cuesta arriba encima, ¿sabes? Lo voy a dejar ahí tirado, chicos Lo dejo ahí tirado Me voy andando Me voy andando Desearme suerte Creo que vamos mucho más rápido, la verdad Espero no morir Solo eso Bueno, vamos a ver Hemos llegado, chicos Por fin hemos llegado ¡Sí! El tindalino se rinde El tindalino se rinde A ver Eh... Hacemos así ¡Uh! No sabía esto Compartimentos de locos, ¿no? A ver Fue el tank empty, vale Está vacío Fue el tank de esto A ver, vamos a ver si está por aquí El motor del Volvo Y pues estaría bastante bien Porque nos lo podríamos llevar, ¿vale? A ver, el Volvo no está en sus mejores días Vamos a dormir de pie Porque me lo puedo permitir A ver, el motor no estará por aquí Por alguna casual, ¿no? ¿Qué es esto? No sé qué es ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿What? ¿What? Wow Guapísimo, tío ¿Qué es esto? Importante Voy a dejar esto aquí Porque igual Encontramos El motor del bicho este Pues posiblemente Este por aquí, ¿eh? No descarto yo que esté por aquí El motor Uf No sé qué voy a hacer, de verdad Uy, se está saliendo la gasolina No ¡Ah, esto tiene gasolina! Esto tiene gasolina ¡Bien! Vale, vale, vale Nos sirve, nos sirve Nos sirve Esto tiene gasolina Vale, importante Importante, tiene gasolina Chicos, creo que he encontrado la forma Vale, esto tiene gasolina No tiene motor Pero tiene gasolina Importante Y tiene un este Vale, increíble, chicos Creo que tengo la forma Creo que tengo la forma ¿Te vienes con papu? ¿Tú te vienes con papu? Ahí está Quitas, vale Lo dejo aquí Ahí está Cerro Vale, cerro Vale, increíble Increíble, tío Increíble Cabeza Eh, mente privilegiada, chicos De verdad Y si encuentro ya el motor por aquí Ya me voy de la vida Porque este motor funcionaba, ¿eh? Vale, chicos Esto es importante Esto sí nos viene bien tenerlo ¿Sabéis qué es esto? Es la goma para sacar gasolina De un coche, ¿vale? Y ahora Quitamos freno de mano Vale, voy a bajar esto Eso sí Ahí está Que era en esta dirección Vale, importante Me meto No, no, no No te vayas Vale, me metí Me metí Me metí, me senté Vale, pues ya está Era por allí Vale, pues ya está Que el coche haga la magia Cuesta abajo Bien Hasta luego Ahora sí que sí Ahora sí que sí De locos Muy bien Pues ya está, chicos ¿Dónde está mi autobús? Me estoy preocupando, chicos ¿Dónde está mi fucking autobús? ¿Eso qué es? No sé qué es ¿Dónde está mi autobús? Tío, no lo veo Me estoy preocupando mucho De verdad ¿Dónde está mi autobús? No lo veo ¿Alguien sabe si se puede respawnear, tío? No lo sé No lo sé No lo veo ¡Aquí está! ¡No! ¡No, no, 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 no! Aquí está A ver, Dani, relax Dani, relax Relax ¿Dónde está? Vale, está ahí Está ahí Cuidadito ¿Dónde está la manguera? No, estoy así que no Esa manguera la necesito ¿Dónde está? ¿Dónde está la manguera, tío? Tengo una idea, Daniel ¿Por qué no haces una cosa? Mirad Eh, le quitamos la rueda esta ¿Vale? Se quedaría así Creo que si quito esta A ver Debería salir Está saliendo Creo que está saliendo A ver ¡Funciona! Funciona Estamos sacando lo que nos ha jodido el motor Vale, creo que esto va a funcionar, chicos Si el motor que tengo aquí Lo ponemos aquí Ya me voy de la vida, tío De verdad Os voy a enseñar Cómo hacer un swap En cinco segundos Vamos a por ello Swap Hemos venido a jugar A ver ¿Creéis que va a explotar esto? ¿Se viene? Es más grande el motor que el coche ¿Se viene, papu? No, no, no se puede Es imposible, tío Es imposible, tío Es que Joder, fijaros Qué pedazo de motor Pedazo de motor, tío Es más grande que ¡Cuidado que se vino! ¡Se vino! Uy La que estoy liando aquí No me lo puedo creer ¿Cómo arranque esto, chicos? Imaginaros que arranca Parece que quiere arrancar, ¿no? ¿Por qué no arranca? Ah, porque esto va con diésel A lo mejor Tenemos la opción número uno Que es coger con el Volvo E ir al sitio este Creo que va a ser lo que voy a hacer Y echarle diésel Para ver si funciona Yo creo que sí funcionaría Entonces, la otra opción Es montar otra vez el este E ir hasta allí Eh... Nah, yo creo que va a ser Lo del Volvo Como remonte el capítulo, tío De verdad Como remonte el capítulo Ahora va a funcionar esto ¿Dónde está el este? Creo que está por el otro lado, ¿no? Y está por el otro lado ¿De qué formas? A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el signo? Chicos ¿Sabéis lo que significa esto? ¿Sabéis lo que significa esto? Aplausos, por favor ¿Sabéis lo que significa esto? Vale, bien, genial Chicos, muy bien Seguimos por aquí Vale, vamos a ver Chicos, vamos a ir Es que no puedo ni hablar ya De verdad Nada, lo voy a dejar Me he perdido, tío Voy a reconocer que me he perdido Que no sé ni dónde estoy Eh... No sé ni dónde estoy No sé cómo voy a llegar No sé No sé qué voy a hacer Con mi vida De verdad, chicos Eh... Estoy a la misma crisis A ver Es que aquí no hemos estado No me jodas que... Que antes de irme Antes de rendirme Aquí no hemos estado Esto es una casa, ¿no? A ver No voy a cantar victoria Antes de llegar Uy Anda, qué real, tío Puedo quitar la hierba y todo Espectacular, ¿no? Lo real Uy, perdón Perdón, hay coches Hay coches, bien Como haya una moto Ya me voy de la vida, eh Vale, un montón de paragolpes Bueno, bueno Lo voy a dejar aquí Pero es que aquí tenemos Mira, tenemos otro nuevo, tío Tenemos otro Volvo nuevo Y tenemos aquí otro coche también Que aquí podemos meter hasta barriles Creo que me va a llevar incluso ese Tenemos aquí otro Volvo también Bueno, bueno La de piezas que tenemos aquí Con motor y todo Un brazo humano, tío Hay un brazo humano ahí No me lo puedo creer Una puerta, creo que sí, eso Una cama en el tejado Vale, interesante Sí, vale Está ahí la ventana Voy a subir por aquí Voy a dormir Vale, vamos a intentar Antes de irnos Subimos ahí arriba Eh... Puede que haya algo, eh, chicos Puede que haya algo De verdad No es tontería Puede que haya algo Vale, no, no hay, ¿no? Hay una escopeta y poquito más, creo No hay nada Bueno, chicos Poquito más, ya me voy Ya estoy reventadísimo Vaya, vaya locura, tío De día Muchísimas gracias a todos De corazón por haber estado ahí De principio a fin Hasta la próxima, chicos Y muchísimas gracias, desde luego Por haber estado ahí, de verdad Y ya nos vemos Hasta la próxima Mamá se llevó Qué cara dura Mamá se llevó Qué tanto dura